Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos? ¿Qué siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídalo de oro Olvídalo de oro Olvídalo Olvídalo Atracala Atracala De ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídalo de oro Olvídalo Atracala De ti Ya tiene otro amor Olvídalo 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 Atracala De ti Es justo otra ilusión Compañero Que nos escuchan Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú Tú no le confies Tú no le confies O tal vez fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo en tus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella Yo a ella la vi Llorar amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo En mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Mejor Olvídala Arrancala de ti Y ha de nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arrancala de ti Y busca otra ilusión Olvídala Mejor Olvídala Arrancala de ti Y ha de nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arrancala de ti Es busca otra ilusión Olvídala Mejor Olvídala Arrancala de ti Y ha de nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arrancala de ti Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia que había en tu corazón Me dije, voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Rochis y Víctor Fisioti En Cali Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme acecho a mis brazos De sus ojos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás Me cambiarás por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que te he pedido que por favor me perdones Bueno César Galvis y Alfonso Quintero En la ciudad movida Estamos frente a frente los dos Y te confieso, que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí, y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé, mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy, y me aleje de ti Corazón, si querer no puedes, corazón por favor decilo Y al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo, quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido ¡Claro que sí, Yanca! Música Yo tenía el presentimiento de que tú, cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos, sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme, buscaré quien me quiera Te confieso que estés duro para mí, porque te adoro Amor, voy a sacar las fuerzas de mi ser, para ver si te olvido Corazón, con dolor, aprendí de la vida, que el amor no se debe rogar Corazón, si querer no puedes, corazón por favor decilo Que al amor, que el amor no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo, quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Julio César Galvis y Eusebio Veranima En la ciudad bonita Hoy nos rodea silencio a los dos, y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé, lo que quieres decir Con mi forma de ser causé, una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer, soy así Que está raro, tú no lo dices, como un loco Que ya no sabe lo que quiere, que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es, un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar, ven y salva este amor Oblégate y humillate y olvides los recuerdos de esos malos momentos Que yo te hice vivir, que yo cuando despiertes por fin de esta locura Tendré que arrepentirme y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias con amor Yo he perdido amores, pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores, pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido, ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien Solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Joan y Dayana Pins En Bellín Ay, hombre Volarás y hablarás de tu vida O tal vez callarás, qué sé yo Esta vez el final se aproxima Y no aguantaré tanto dolor No sé si el viento Sabrá lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe que voy A quedarme solo Pasó una estrella fugaz Metiéndome miedo Ya sabe que perderé La luz de mis ojos Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Como algo para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creí en el amor Es por eso Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay, hombre Por eso es que siento morir Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Compadre niño Póngame el sentimiento Patricia Escobar En Barranquilla Oye, morjito Y eso también es Para Juan Pablo Vaquero Y los bellitos rosados En Villanueva Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Qué belleza Qué lindo su pelo Su mirada me invita a soñar Transparente soledad Que ahora me amenaza Me esperas Para vestirte con su sonrisa No olvides que su mirada Me llenaba el alma Ay, hombre Y es lo mejor Que tuve en la vida Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Como algo para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Porque yo creía en el amor Ay, hombre Por eso que siento morir Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Como algo para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creía en el amor Es por eso que siento morir Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mi recuerdo Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y hoy muero por las ansias de adorarte Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y hoy muero por las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Que aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Ay, si vieras como estoy O supieras que mi alma no me pertenece Que aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben las penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Ahora una lágrima me encuentra cada mañana en un suspiro Y vuelan dentro de mi pensamiento Sin romper el silencio Tus imágenes bellas No he podido arrancarte de mis días Aunque intente vivir en otra historia Aún eres lo más lindo de mi vida Aunque esté tu abandono en mi memoria ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en la desventura Si mi vida tuvo vida al sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Ay, si vieras mi ansiedad O tan solo imaginarás mi deseo de verte Quedaría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque en un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pello no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría destino mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Ay, vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pello no caben más penas Si tú estuvieras Amigo estoy dolido Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Un osito dormilón le regalé Y un besito Y un besito al despedirse Ya me dio Que sepa el día en que jamás me enamoré Pero ahora Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocer Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Que la sigo queriendo ¡Seguro que sí, compañero! ¡Un besito! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a hacer difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía Ya sabía que tus anhelos Van buscando otros sueños Que te llevan Que te llevan Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando otra estrella Que tu cielo Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ay, 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 ay Envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos En alguien como tú En alguien como tú Que tienen esos ojos bellos Para que me domine Porque si el amor nos llega La razón no existe No tenía ningún derecho No tenía ningún derecho Y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño Jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos Nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ay, ay, ay Me envuelve en su tempestad Luis Ernesto y yo van y dos Mis amigos Mil promesas de amor Que no se cumplirán Cuántas cosas bonitas Ya no se darán Tus ojos brillan hoy Buscando libertad Muéstrame tu sonrisa Por una vez más ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Cuánto me duele? Me has desprendido De tu vida Y crees que nada pasará Si te he perdido Es suficiente Para yo ser El más triste del mundo El más triste del mundo Con mi soledad Como si nada Sigue tu vida Sin importarte Este sentimiento De amor de verdad Con tus palabras Causas heridas Causas heridas Y no se sabe Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Ni si es que un día Podré sanar Porque Sin tu amor Todo es Nada ya ¿Qué hago Con tu adiós Y esta soledad Y sigues Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Nilson Martínez Y Carlos No haceré ¡Al hombre! Sentimiento Echelita Nadie te va a negar Que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste Eso no lo sé Tanto te llegué a amar Que me olvide de mí Y con tanta ternura Me puse a tus pies Pero que marchas No hay quien te ataje Eso si puedes estar bien segura Que no intentaré El que se va Sin que lo eche Si se la da yo Si se la da yo Que sin que lo llamen Regresa otra vez Me porte bien Lo suficiente Por eso sé Que no tienes Motivos Pa' llegar Y odiar Que si pequé Que si pequé Sigue Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Duele Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Duele Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sigues Tu rumbo Que yo No te voy a suplicar Gonzalo Aguirre y Rey Lissierda Nuestros amigos Tenemos que hablar de los dos Estamos portándonos mal No buscar culpables mejor Es hora de reflexionar Tu dices que todo cambió Y yo digo que hay tanta realidad Que monótono se volvió Lo que antes era amor y paz Tu me diste amor a manos llenas Y yo a ti también En su momento nos adoramos Quien iba a pensar Que después se volvería a costumbre Todo y sin querer Así fuimos perdiendo la gracia Y la creatividad Vuela, vuela, vuela Busca, busca, busca Sueña, sueña, sueña Lucha, lucha, lucha Ojalá Ojalá que esta vez No se quede el dolor Que tú encuentres amor Y yo encuentre también Quiero que seas feliz Yo sé que lo serás Que esperará por mí Me suelo preguntar Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Busca, busca, busca Sueña, sueña, sueña Lucha, lucha, lucha Joan y Dayana Orgullo de su padre Otro Quedare Es que tiene afín Mirissä Lo era Oscar Vega, mi cabrón Augusto Cabez ¿Qué harás con tanta libertad? Cuídate mucho por favor Recuerda que la claridad No siempre no la brinda el sol Hay tantas cosas por lograr A todo con el corazón Que lo que hoy va quedando atrás Alguna enseñanza dejó Es mi amiga la que un día sin miedo Su amor me entregó El amor agoniza y queremos seguir la amistad Y ya tú sabes que cuentas conmigo y contigo yo Si algún día me necesitas sin buscarme me hallarás Vuela, vuela, vuela Busca, busca, busca Sueña, sueña, sueña Lucha, lucha, lucha Ojalá que esta vez No se quede el dolor Que tú encuentres amor Y yo encuentres también Quiero que seas feliz Yo sé que lo serás Que esperará por mí Me suelo preguntar Vuela, 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 busca, busca, busca Sueña, sueña, sueña Lucha, lucha, lucha Alonso Reyes Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Y yo te haré feliz ¡Ay no hombre! Mister Ernesto Y Giovanni Rosso De Medellín Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar Quieres dañar lo más duro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Y yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupes y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime Y si no buscas salida, quedará preso de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Ay, me, cuánto te quise, pero la vida sigue, 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 sigue Con sentimiento, Alonso Reyes y Mauricio Vargas Cuando viviste el momento, no te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas, no pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento, que por años desperté Pero llevaré conmigo, tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte, porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Cansado estoy de caminar junto al amor Que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Alonso Reyes y Carlos Alberto Leyes Fuiste el primer amor El que a mis labios la inocencia le quitó Y no puedo olvidar Ese momento siempre lo quiero vivir Escucha corazón Entrega todo porque todo voy a dar No puedo pensar Que en otros labios se termine esta ilusión Y no puedo olvidar El amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar el dolor, el dolor De un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi sentir Y llenaron mi timido corazón De un amor que nadie arrancara de mí No permitas que nadie se acerque Y que quiera dañar nuestro cariño Cuida este amor que te pertenece Que yo por lo que te amo haré lo mismo Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podía aguantar el dolor, el dolor De un día despertar y no estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi sentir Y llenaron mi timido corazón De un amor que nadie arrancara de mí ¡Ay, mi vida! Luis Ernesto y Giovanni Rosa, nuestros amigos Aunque se acerque el mar, venceremos porque más grande es el amor El amor está aquí Reinando siempre en esta bonita ilusión Contigo descubrí Que el amor es lo más grande que Dios nos dio Y te pido, Señor Que nuestra unión la lleves a la eternidad Y no puedo olvidar el amor, el amor Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí Y llenaron mi timido corazón Y llenaron mi timido corazón De un amor que nadie arrancara de mí Sé que encontraremos el camino Donde estemos juntos siempre, siempre Donde no habrá ni dolor, ni olvido Ni lo malo que tiene la gente Y no puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí No podría aguantar el dolor, el dolor De un día despertando estar junto a ti No puedo olvidar el amor, el amor Porque tus besos cambiaron mi existir Y llenaron mi timido corazón De un amor que nadie arrancara de mí No puedo olvidar el amor, el amor El primero que en mi vida recibí Traconeale, traconeale Para que su cuerpo sienta y se mueva Traconeale, traconeale Que su cintura viste de cera Traconeale, traconeale Para que bailando olvide sus penas Y muestre la ternura de su corazón Por ese amor que ya te dijo adiós Por la nostalgia que el tiempo te dejó Busca alegría, ven vamos a bailar Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Baila feliz Epa es el amor Lindo es el amor Ello es el amor Que anda buscando su complemento Mucha ternura con sentimiento Nada tan armonioso y tan natural Si tu bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tu bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Música 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 Óyeme bien La pena La pena hay que bailarla Si la tristeza Con música se acaba Y el corazón Se cansa de sufrir Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Eres el alma noble que baila Mueve más la cintura que nada Puede quitarte las ganas de bailar Baila feliz Epa el acordeón Suena mi acordeón Epa mi acordeón Tiene romance con la guitarra Para que bailes con muchas ganas Echa a volar las penas sin compasión Si tu bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tu bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Música La alegría nacerá del alma Si tu bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si tu bailas al ritmo del corazón La alegría nacerá del alma Si bailas al ritmo del corazón, la alegría no será del alma Si bailas al ritmo del corazón, la alegría no será del alma Inspirado yo cogí el acordeón para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón, que parranda tan bonita Para todo aquel que quiera bailar, venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar, venga alegarte la vida Inspirado yo cogí el acordeón para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón, que parranda tan bonita Para todo aquel que quiera bailar, venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar, venga alegarte la vida Y a las mujeres que siempre me han querido Que siempre están conmigo, les voy a hacer saber Que mi grupo está muy agradecido También ellos conmigo, les venimos a caer Che veré, che parrandita, che parrandón Che veré, che parrandita, cosa bonita ya se formó Che veré, che parrandita, che veré Que vacilón, que parrandita, cosa bonita ya se formó Manuel del Quinto Torres y Gustavo Gutiérrez Maestro No se mova A su quinta, a su quinta Vivo en su avocura también Para mi gente linda de Ocaña Esta fiesta me llena de emoción, se me alegra el corazón Que entusiasmo, que calor, que viva la gente mía La tristeza que se vaya a rodar, vamos todos a gozar Nadie quede sin bailar, que la fiesta está prendida Y a las mujeres que siempre me han querido Que siempre están conmigo, les voy a hacer saber Que el vino está muy agradecido También ellos conmigo, les venimos a caer Que veré, que parrandita, que vacilón Que veré, que parrandita, cosa bonita ya se formó Que veré, que parrandita, que vacilón Que veré, que parrandita, cosa bonita ya se formó Lo que me gusta a mí, lo que te gusta a ti Lo que me gusta a mí, sabroso para bailar Lo que me gusta a mí, lo que te gusta a ti Lo que me gusta a mí, sabroso para bailar Oye May Mosquera, gózalo Que dentro de un país estuando marzana Como siempre Es cariño compartido ¡Suscríbete al canal!